En segundo lugar, vinculado al tema, he estado en el Cusco, fui por motivos de la restauración de la Casa de Tepacamar, una ley que se ha aprobado por el Congreso, y en el Cusco manifesté que veía con preocupación un hecho que se ha anunciado en el país, que se anuncia en la prensa y en las redes. Esto es, que entraría en el nuevo gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, nombrado Presidente de la República, la señora Bárbara Bruss, como Ministra de Energía y Minas. Debo manifestar mi altísima preocupación por este anuncio, que no ha sido desmetido, sino más bien en la práctica, casi dado por hecho. ¿Por qué razón? La señora Bárbara Bruss es gerente general de la empresa Hand Oil. La empresa Hand Oil es la que está a cargo del proceso de exportación del gas de camisea. Es la empresa que organizó, con estudios que hizo Pedro Pablo Kuczynski, organizó el proceso de exportación del gas de camisea. Y como gerente general de esta empresa, es la que tiene que ver con los mecanismos, procedimientos y contratos, a través de los cuales, junto con el grupo que se encarga de la exportación y la comercialización, que termina en manos de la empresa Shell, junto de a organizar todo el proceso. De la parte privada, si esta persona que tiene intereses en el actual esquema de exportación del gas, que significa que vamos a perder 20.000 millones de dólares en los próximos 15 años, si esta persona que es gerente de esta empresa va a pasar a ser Ministra de Energía y Minas, quiere decir que ella va a conducir la negociación por el Estado respecto a los contratos de gas. Va a estar en los dos lados de la mesa. Eso es ilegal. Es inconstitucional. Viola las normas que están vigentes en el Perú. Las normas que en el Perú permiten regular lo que se llama conflicto de interés. Esto es que cuando hay un evidente conflicto entre, por ejemplo, si se va o no a aplicar el laudo del CIADI para que se pague la regalía según el estimo final real de consumo, si se va a establecer que tiene que pagarse una regalía que corresponde a lo que el país requiere y necesita, si se va a respetar las normas planteadas en el Perú y por lo tanto se tiene que pagar la regalía correspondiente y no subvaluar la regalía. Si el Perú va a ser soberano sobre el gas, todos esos temas no lo puede decidir a un lado la gerente de Handline y al costado de la misma gerente vestida de ministro. Eso es una ilegalidad. Eso está sancionado por la ley y por su reglamento respectivo. No se llama conflicto de interés. En todo el mundo se ha sancionado y en el Perú también. Por eso esta señora no puede ser ministra de Energía y Minas. La empresa Hand Oil no puede ser la que se encargue de negociar el gas de camiseta para poder pagar la regalía correspondiente al Estado peruano. Eso lo tiene que hacer soberanamente el Estado peruano. Manifiesto mi preocupación y mi denuncia y alerto al gobierno de que no comienza esa insensatez. El gobierno debe nombrar a quien corresponda y a quien crea en el puesto, pero no a quien tenga conflicto de interés. No a la persona que es gerente general de la empresa encargada de la exportación del gas. Eso es una ilegalidad. Presentaremos, si así fuera el caso, si se produjera este hecho ilegal, ilegítimo, idoloso, presentaremos la denuncia correspondiente. Advertimos al gobierno para que nombre al ministro que le concesen sus ideas, pero que no tenga conflicto de interés. Que se respete la soberanía legal del Perú, así como tiene que respetarse la soberanía energética de nuestra patria.